En el mismo formato que tú dijiste hace un rato, que yo no filtro, que yo no... Yo he sido abierta a todo. Y hoy día es por eso que yo soy infinitamente feliz con la vida que decidí tener. Y vida que decidí tener... Y que para mí ha sido súper fácil, ¿eh? Para mí no se me ha complicado ni un poco. Ni un poco. Porque te parejaste con una chiquilla. Yo tengo pareja mujer hace... ¿Pero hace cuánto? Hace ocho años. Caleta. Hace ocho años. O sea, la mujer con la que estoy hoy día, estoy hace tres años con ella. Pero yo tuve otra pareja mujer antes. No, yo... Y no me cambio de ahí nunca más. Mira. Yo me quedo con las mujeres todo el rato. ¿Y cómo hiciste con tu cabrón? El tema de la explicación... Fíjate que lo primero, cuando yo tuve el primer acercamiento con una mujer, y dije, mentira, mentira. ¿Antes nunca nada? Nada. Y la gente no me cree. La gente no me cree. Por eso que yo no digo que yo soy gay. Yo creo que la gente gay nace. A mí hoy día me gustan las mujeres. A veces todas. Pero, ojalá, idealmente una. Idealmente una. Se me cruzó y fui la psicóloga. Una psicóloga. Y fui una vez. Le dije, tengo tres preguntas que hacerte. ¿Qué crees que me está pasando? Segundo, ¿esto se me va a pasar? Y tercero, ¿cuándo le cuento a mis hijos? Bueno, me dijo cosas muy bonitas. Y me dijo, mira, cuando tus hijos tengan 17 años, cuéntale. Bueno, el Pedro cumplió 17 años y la Paloma, pobrecita, tenía 14, cagó. Y sas que les conté, y mis hijos son maravillosos. La Paloma, mi hija, me tomó la mano, miró al Pedro y le dijo, mamá, ¿eres feliz? Sí, le dije yo. Listo, Pedro. ¿Está nenó otra? ¿Está nenó? No, si la gente grande es la que se complica hoy día. Sí. Mis hijos no se complican. ¿Es lo que te decía? Ni un poco. Ni un poco. Aceptan a mi pareja en la casa. Yo soy súper discreta. Yo no, nada. ¿Puerta afuera? No, mi pareja duerme en mi casa. ¿Ah, ya? Y ellos se tiran en la cama con nosotras. No, olvídate. Oye, pero igual interesante lo que decías tú, que... Porque la típica discusión, nace o se hace. Entonces, tú decís... No, yo me hice. Por eso, ¿viste? No, yo no hice un trío a los 15. No, por eso, nada raro. Ni en un carrete me suqué con una mina. Ojalá. No, nada de eso hubo. Nada. Hasta hace 8 años atrás. Nada. Te juro. Pero con tanta mujer guapa que trabajé, y nada. ¿Qué eso te iba a decir? Yo creo que la macarrame es igual... No, nada. Somos dos. Escúchame, lo que quería preguntar es que quiero entender, porque en el fondo, créeme que tengo cercanía, conocimiento, no solamente bien amplio el tema. Lo que te quiero decir es cómo te das cuenta tú. Porque tú probablemente, mayasia y pasión, sentimiento, deseo, durante este cuestionario, decís, ¿qué es esto? Ah, no, sí. Por eso, por eso, el signo, ¿esto está bien? Sí. No, no, sí, no, yo no. ¿Te enamoraste primero o fue físico? Esa es la pregunta. ¿Qué hay primero, una atracción física o un enamoramiento? ¿Qué es lo que determina que uno se hace gay? No sé, lo que pasa es que yo vengo del mundo heterosexual a morir. Eso te digo. Súper, súper hétero, pero así, hétero, que salía con quien quería, y con harto, y con varios, con varios a la vez. Y sin ningún problema, porque además yo era soltera, y yo me mantenía sola. A todos estos, las chiquillas de la foto son todas héteros, por favor, que quede claro para que no me reten después. Excepto una, obvio, dos. Y se me cruzó una mujer hace siete años, ocho años, no me acuerdo cuándo, siete años. ¿Te buscó ella? ¿Ella te buscó? Yo creo que yo la busqué, sí, ella me buscó, sí, claro. No, porque tú, ¿cachai que hay chiquillas que son de gusto gay, ¿cachai o no? Yo, sí, yo hoy día no, hoy día espero ser de gusto súper gay, espero, porque si no esto es un desastre, una pérdida de tiempo es un tontero. Ella como que... Claro, no, y miraba, y miraba bien, y yo dije, mentira, y yo me lancé al vacío, no, ahí yo me lancé al vacío. Qué loco, Pablo. No, yo busqué, busqué, busqué. Claro. Sí. Pero por eso te preguntaba, entonces, ¿fue emocional? No, físico, sensual y emocional. Y yo que soy de, 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 de transgresora, entonces... Eh, te he puesto todo un pepino. No, un pepino. Claro, voy. Un soberano pepino, voy. Hace ocho años atrás ya estaba mejor la cosa. Sí, no, voy. No, voy y... Ya, pero, lo que te quiero preguntar, más allá de entrar como, la cosa es cabrosa y como morbo, tú estás bien, te dicen, estás feliz. Feliz. Pero espérate, pero en ese proceso, obviamente... Pero, 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 dejá ir la escoba por ahí. Exacto, porque tus cabros te apañan y dicen, ah, mamá, sea feliz. Pero hay un entorno que no, y hay que tragar explicaciones. No, pero espérate, pero mis hijos me dicen, mamá, te apaño, pero no le conté a todo el mundo. O sea, esto que está pasando hoy día, no, no sé si es tan divertido. Ah, pero eso hay que superarlo ya. Porque en el fondo, es la vida misma lo que te trataba de comentar. Los cabros hoy día, yo estaba en una playa en Mícono, que hace unos años atrás, con mi hija, chiquitita, y en una playa nudista, bien gay. Entonces mi hija vuelve y dice, papá, vi dos hombres de nudo besándose. Y yo pensé que sería impresionante. Y le dije, ¿qué te pareció? ¿Qué crees tú? Yo creo que eran gay. Yo creo que eran gay. Eso fue todo su conclusión. Ah, ya, y siguió. No. No se enrolló. Y dijo, no, no sé. Entonces, hay que obvio que la mirada también de hoy tiene menos carga, ¿no? Menos contaminación, tiene menos prejuicio. Pero yo te digo yo que... La gente joven hoy día es maravillosa con el tema. O sea, la frase no es tema. Mamá no es tema. No es tema. Lo que te estoy tratando de decir, el ejemplo de Teodisco lo ven como, porque hay matrimonio hoy día, está todo como, hay una ley incluso, está todo como estructurado y ordenado, ¿no? Bueno, pero me interesa mucho lo emocional. Ah, no, lo emocional es precioso. Es que eso te iba a decir, porque él no es igual. ¿En qué sentido? ¿Igual que con los hombres? Ajá. Es igual, igual. Mira. Es igual, es bonito, es profundo. Yo pensaba que podría ser mejor incluso. No, no es igual. Porque uno me puede poner en tu lugar, ¿me cachai? No. Pero entre mujeres sí se pueden poner en el lugar de la otra. Yo pensé que cuando... Hay mucha empatía. Cuando empecé a tener relaciones con mujeres, o con mujeres, hoy día ya estoy estacionada con una mujer, se supone, yo pensé que era más fácil con las mujeres. Ah, nos parecemos, hormonas... Es peo. Ah, mira. Es más complicado. No, porque imagínate dos mujeres, imagínate dos... ¿Uy, recaías con hombres? No, nunca. En la vida. Ah, ¿los borraste? Yo los olvidé absolutamente. ¿De verdad? ¿Y no soñáis con uno de en cuando? Ni en broma. ¿En serio? Ni en sueño con miles de mujeres. Le hiciste la cruz, chao. No, no es que le haya hecho la cruz. Para nada, sino que... No, no más. ¿No te pasa nada? Nada. N-A-D-A. Nada. No, te juro. Y tú sabes quiénes son los que... Pucha, lo siento, pollito. ¿En serio? Te juro. Tú sabes que tengo un par de pololos. Fíjate que son los hombres los más complicados con el tema. ¿Por qué? ¿Me dicen? ¿Te me estás apoyando? Estoy queriendo dar vueltas. Pero si tan... Claro, y no. No, y si tú nosotros... No es para acá que yo te convenzo. Yo te saco de ahí. Prétame a tu señor un rato. Esa onda. Claro. No, a ella te gusta o le gustan. Sí, no, a mí no me gusta. Pero eso te digo, ¿no? Pero yo... Ya, nos vamos a una pausa.